Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Ven, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento, te ayudaría a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo, permítame ayudarte, caíste pero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón, no voy a dejarte solo en medio de esta situación Aunque la tormenta nuble tu cielo, siempre estaré dispuesto a darte consuelo Quiero ser tu sol, la luz que te guía, déjame devolverte la alegría Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás, si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel, si lo dejas desvanecer Pero tienes que aprender el valor que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis que te llene cuando estés cediendo Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Quiero ser el amigo en quien confías Prometo estar contigo todos los días Te amo por si no lo sabías Siempre te he cuidado por si no lo sabías El tiempo de la tormenta será temporario Y algunas veces el dolor será necesario Y será para escalar otro perdaño Pero no dejaré que el proceso te haga daño Conmigo estás seguro, te lo aseguro Conozco tu pasado, tu presente, tu futuro No te fallaré, seré tu amigo sincero Seré tu sol, seré tu fiel compañero Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te guiaré al otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte alguna vez sopló Pero nunca, nunca te derribó Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueve tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Todo el tiempo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Eso es el fenómeno Medician He redimido, man Tu sol Junto a tercer cielo JCR Yo seré tu sol Tu sol